Los trabajadores de rachate por las otras género de 10, le va a dar colores más altos, con los bienes. Hola, señor, esta mañana en España, había cuestiones encontradas respecto a la maximidad entre los sindicatos que se llaman a la huelga y también el gobierno. De los 10 millones de españoles, el día estamos paralizados, es Rafael Bernardo el que nos adelanta. Los interesados. Y el último.